Seguro que esto que os vamos a contar hoy os sucede a la mayoría de la gente que en ese momento que estamos cambiando de casas que vamos de verano que vamos a la casa del pueblo en fin o que nos metemos en una casa nueva de estos truquitos para esos aromas os voy a hablar hoy Estoy cogiendo aquí agua para contaros lo que vamos a hacer y al hilo de lo que veo ahora el grifo se me ocurre lo siguiente para esas casas que os he comentado al principio que vamos y están todos los grifos imaginaros que vais a las de las playas que hay esa humedad y se oxidan los grifos os voy a dar un consejo ya cogéis vaselina vaselina que ya esto lo tenemos en casa siempre vaselina y vais a poner la vaselina por todos los grifos lo vais a dejar un ratito vaselina bien impregnados todos los grifos de metal con vaselina lo dejáis un ratito y luego le sacáis brillo veréis qué solución no solamente es bueno para recuperarlos ahora que entramos en la casa del verano sino que cuando os vayáis lo dejáis bien impregnado y adiós a los óxidos vaselina que sencillo esto para los grifos y todos los grifos metálicos bueno y ahora vamos a coger agua que estoy cargando aquí agua y ya verá seguirme que veréis lo que vamos a hacer sencillo no sencillísimo decíamos que es para los olores que tenemos en los cambios de las casas que hay una humedad y un olor armario y un olor a nuevo veréis con todo lo que hay en casa ver es que sencillo vamos a coger suavizante de la ropa que eso tenemos todas las señoras ahí donde vamos a lavar al lado del detergente y vamos a poner en agua como veis aquí un poquito de suavizante ahí esto lo vamos a poner al fuego lento lento no tiene que hervir va poquito a poco pues imaginaros del 1 al 10 ponerlo en el 4 y en el 4 ponéis y ahí está constantemente saca un vaporcito no sabéis qué olor hay para todo esto se pone en la cocina dejáis todo abierto y maravilloso deja un aroma a limpio a ese suavizante que a vosotros os guste el que más os guste sencillísimo no y luego también como los armarios están con problemas porque están cerrados de una temporada para la otra o las casas nuevas que también sucede eso que también me lo preguntáis vamos a hacer lo mismo pero en este caso hemos mezclado el agua en un pulverizador con el mismo suavizante ese suavizante que siempre nos engancha que tenemos uno especial con un olor que nos apetece bueno pues lo ponemos en el pulverizador y nada más echar por las cortinas por toda la ropa dobladita por todas las toallas las alfombras y ya veréis vais a tener ese aroma personal que es un flash es de repente que he llegado y no me ha dado ni tiempo a comprar todos esos que ya hay por el mercado pero bueno que ideal lo hacemos nosotras con los productos que tenemos en casa y estábamos hablando de los cambios de las casas que vamos de una a otra porque ahora mismo nos toca muchísimo viajar ahora o durante todo a la época porque hay personas que lo hacen con mucha frecuencia bueno pues qué sucede antes os decía pues que las casas tienen un olor especial ciertamente es así pero nos sucede otra cosa que además me preguntáis que llegáis y están las fregaderas o nos lavamos atascados bueno y porque como no llegáis de tarde y no hay nada que vayáis a buscar al mercado vamos a hacer una cosa muy casera mirad lo que vamos a hacer vamos a poner sal que tenemos en casa seguro porque seguro que habéis ido al supermercado antes sal le vamos a poner otro poquito igual a partes iguales de bicarbonato dos y dos dependiendo de lo que tengáis pues hacéis más o menos y aquí con vinagre mirad qué bonito como sube esto y esto lo que vais a hacer es lo vamos a echar directamente ahí en el sitio donde tenéis el problema que está atascado mirad pues por ejemplo en las fregaderas en los baños dependiendo y qué es lo que hace ese hervor que habéis visto aquí es lo que hace que desatas que todo lo que el tubo que esté por ahí viene atascado y hace otra cosa maravillosa como todo es metálico que hace el vinagre le ha dado brillo o sea que hacemos dos en uno vamos a desatascar todas esas cañerías que están paradas durante un tiempo con sal vinagre y bicarbonato bueno y como hoy es el día de los olores esas por las casas que estamos venga a decir del cambio de casas y de esos olores que no nos gustan nada sobre todo a las señoras que la ropa salimos a la calle olemos al armario aquel que estaba todo encerrado bueno pues ya sabéis de todo lo que hemos hablado y vosotros mandarme más cositas también pero mirad al hilo de los olores os voy a decir otra vez aquello de que cuando nos huelen las manos mal y que estamos haciendo y además ahora vamos a comer mucho más pescado porque en verano yo no sé por qué razón cocinamos más pescado y dejamos y tenemos todas las manos con un olor a pescado y ajo bueno para esto aquí tengo como mi jaboncito la sal la sal que hemos usado para desatascar con este es el consejito que va al hilo de que olamos mucho mejor no solamente nuestras casas sino nosotras también o sea que mucho cuidado con oler mal este verano vamos a oler todos de maravilla